Música Buenas noches caballeros Me acaba de avisar el inspector que no vas a retirar los polarizados Me está obligando y no es motivo de... O sea, yo le dije que me la abre el acta correspondiente Pero no es motivo de eso Sí, es motivo de secuestro Yo le llamo a mi abogado y se la sigo a muerte Pero no es motivo de secuestro Decreto 646 del año 95 Artículo 1, artículo 9, ley 24.449, artículo 30, inciso F Con la observación que se le colocó desde la entidad BTV Como detalle leve Que no corresponde el polarizado que usted tiene colocado La tonalización para hablar correctamente Si se le abre el acta por el polarizado Se realiza el secuestro Si no te querés bajar Te tenemos que bajar por la fuerza pública ¿Cómo te vas a arruinar un viernes así, hijo? El tema es el siguiente Si vos retirás los polarizados Como tenés toda la documentación Te vas a tu casa con el auto Ahora, no retiramos los polarizados Es motivo de secuestro Vos fijate que no podés mirar hacia el interior Bien ¿Sí? Sí Esa tonalidad no corresponde Bien Entonces, los retirás Bien Con paciencia Si tienen un encendedor Le quemás como es una filmina ¿Ves? Le quemás lo que es la puntita acá Y los retirás Muy bien 24.449, artículo 30 F Búscalo Y ahí te dice el tema De la tonalización de los cristales Perfecto Para polarizar el auto Gasté 5.000 pesos Tendré que hacerlos de vuelta Quizás lo haga de vuelta igual Y bueno La suerte irá Nunca me pasó esto Pero me dijeron que con fuego Y... Que tire, no sé Buenas noches ¿Cómo anda caballero? Pero con... ¿Están por cuenta de... Por... ¿Vía Argentina? No, no, no La única manera de cesar la falta Es sacarle los vidrios polarizados Y no tiene que ser secuestrado ¿Sí? Quemás la punta Y en teoría sale como un papel ¿Viste? Lo compré así ya Lo compré polarizado Bajito Y... Lo quiero poner mi nombre Para andar tranquilo ¿Viste? No sabía nada del polarizado Lo compré así Lo compré así Claro Pero si tenés idea en algún momento De volverlo a hacer Fijate que sea un polarizado legal Con la graduación Están marcadas Perfecto Debo verificar la inspectora Y te libera ¿Sí? Muchísimas gracias Le pido mil disculpas Nada por favor El artículo 30 de la ley 24449 Que es la ley de tránsito Nos da o nos otorga el poder Para tratar de sacar el polarizado antes O sea, pedirle al conductor Que saque el polarizado Así se evita el secuestro En este caso Uno trata de conciliar Para evitar el procedimiento de secuestro O sea, nosotros tratamos De no hacer el secuestro Y tratar, como dije ya mismo De educar al conductor